gracias por la confianza tener un título de propiedad significa muchas cosas para ustedes les va a ayudar a que como ya tienen ya es suyo su terreno pueden acceder a un baño pueden acceder a un cuarto adicional pueden acceder a un techo a un piso firme a un boiler solar a un tinaco a otros programas que tanto el municipio como el gobierno tenemos y que a veces las reglas de operación no nos permiten ayudar porque no es de ustedes el lugar hoy 271 familias reciben la confirmación de que su casa es el lugar donde han construido sus sueños sus anhelos sus esperanzas finalmente les pertenece un aplauso a quien lo hizo posible al doctor esteban alejandro villegas villarreal gobernador constitucional del estado de andro gracias la visión de lo que significa tener en sus manos ya el documento que garantiza su propiedad les da sentido de pertenencia les da una certeza jurídica a ustedes prácticamente ustedes ya cuentan con un patrimonio seguro tenemos infinidad de proyectos infinidad de apoyos que se pueden acercar a través del DIF estatal para nosotros para la familia de DIF estatal es un gran honor tener pues sobre todo el gran respaldo del gobernador porque no lo ha pedido de trabajar tan de cerca con todas las familias duranguenses quiero agradecerle a nuestro señor gobernador doctor esteban villegas por tan noble programa ya que es muy difícil vivir la incertidumbre de la propiedad de nuestras casas pero hoy gracias a usted y a su equipo de trabajo vemos hecho realidad nuestro sueño con una aportación realmente simbólica a durango le va a ir muy bien y entre todos vamos a decir en un futuro que todos nosotros todos fuimos de la generación que le cambió la vida a durango que lo transformamos en un durango mucho mejor para lo que más queremos en la vida que son nuestros hijos dios me los bendiga a todos gracias por sus títulos y que viva durango gracias por su equipo gracias por su equipo